bienvenidos a en de noticias en nacionales llegó el cuerpo de yolanda aragón a nicaragua la mujer que fue asesinada en miami será velada y sepultada en cuapa su ciudad natal la feria expo apenas 2014 abrió sus puertas con la participación de más de 21 compradores internacionales el evento que se realiza en el cron plaza expone lo mejor de los productos nicaragüenses y estará abierto hasta este sábado en internacionales la justicia española abrió un juicio oral contra el padre la tía y la abuela de la reina leticia están acusados de un delito de insolvencia punible por no afrontar el pago de una deuda y ocultar bienes para evitar un embarque en deportes luis enrique defendió a luis suárez tras las críticas del aumento de peso del uruguayo el técnico del barça aseguró que el futbolista está controlado y bromeó con la posibilidad de hacer una liposucción para dejar a los periodistas felices y en fama el guitarrista del grupo acdc permanece internado debido a un cuadro de demencia el miércoles ya se habría informado que malcol young no participaría en la próxima gira de la banda debido a una enfermedad para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales